Uh, yeah, yeah Oh, 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 oh Hola, shorty No debo de pensar en tu huri Son las cuatro y veinte en el rolli Y en rola yo tengo la mari Vamos pa'l party, me satisface Todo lo que encima me hace Como yo te toco Eso no hay quien lo reemplace Ni me reemplace Hola, shorty No debo de pensar en tu huri Son las cuatro y veinte en el rolli Y en rola yo tengo la mari Vamos pa'l party, me satisface Todo lo que encima me hace Como yo te toco Eso no hay quien lo reemplace Ni me reemplace Yo tu mandamiento y tu mi pecado Tus labios saben amantecados Todavía, por favor, no te vayas Que empecé tu boca Y entre tus pieles no ha terminado Tres genesis Porque te gusta hacerlo cuando estás borracha Yo quiero ver de frente Yo quiero ver de frente todo lo del snacha Baby, esta pichadera solo tú la cachas Si hay una más buena mami, tú la tachas Dime qué vamos a hacer Hola, shorty No debo de pensar en tu huri Son las cuatro y veinte en el rolli Y en rola yo tengo la mari Vamos pa'l party Me satisface Todo lo que encima me hace Como yo te toco Eso no hay quien lo reemplace Ni me reemplace Llenar tu cuerpo de placer Darte como tiene que ser Llevar tú damos otro nivel Ya siento la lluvia a punto de caer Tú eres lo más chulo Qué negra en el culo Menos como todo desayuno Tú eres pa' mí, pa' más ninguno Y ya Son las tres pa' encima con los tacos valentino Contigo no se fue porque conmigo gracias vino Chapoña te equilivino Por pastel a tuyo divino No sé que tú me sientes que de ti ya no me olvido Hacértelo así Como te gusta a ti Llenarte todo de whipped cream Shorty Hola, shorty No debo de pensar en tu booty Son las cuatro y veinte en el rolli En rola yo tengo la mari Vamos pa'l party Me satisface Todo lo que encima me hace Como yo te toco Este no hay quien lo reemplace Ni me reemplace Llenar jeez Llenar jeez Llenar jeez Llenar jeez Bien, baby Ni me reemplace Llenar jeez Llenar jeez El diablo Su velo negro Llenar jeez El diablo El diablo